Seguimos en Doctor en Casa, estamos junto a Carlos Tagle y a Noelia Espinosa que hoy día nos acompañan con esta tecnología muy, muy importante, muy interesante y que sabemos que tiene que ser parte también de la asistencia médica que hoy día estamos dando en nuestro país, presente y futuro de la medicina. Y antes de irnos, dejamos en suspenso la presión arterial de Noelia. Así que Noelia, prepárate para que todo Chile se va a informar de tu presión arterial. Ya. Entonces. Puérdate bien el corazón. Entonces, sabemos entonces que este tensiómetro, esto toma presión, va a estar conectado vía Bluetooth, ¿no es cierto?, con este aparetito. A este telemonitor. A este telemonitor, y cuando usted quiera. Ahí, súper fácil, se aprieta el botón Start y tengo que estar callito si no me va a subir la presión. Sí, no hable entonces para que no le suba la presión arterial, nosotros lo imaginábamos aquí con Carlos. Y la primera vez que me tomé, comencé mucho y me retaron. Bueno, y eso se le enseña en la inducción a los pacientes también. En la forma correcta, cómo poner la cinta, en dónde tiene que ir, etc. Porque es la forma que se midan bien. Claro, porque si no, puedes tener falsos positivos. Exactamente. ¿Viste? Hablé mucho. Hablé mucho. Oye, ¿ahí está midió ahí? Sí, está midiendo todavía. Ya está midiendo, sí. Sí. Y esto, entonces, todas las, dijimos que toda la presión arterial, todo lo que se vaya tomando, todo este registro queda en el equipo y va a quedar también en esta tableta. Y aquí transmite automático a nuestra central. Y la central va a tener día, hora, donde fue controlada la presión arterial. Y ahí después se le entrega el informe al paciente y al médico tratante. Una vez al menos para que llegue con el doctor. La presión arterial es 150 sobre 104. Sus pulsores 80 y 4 pulsaciones por minuto. Perfecto. Bueno, quiero pedir que me llamen a la ambulancia. No, no. Por favor, que me llamen a la unidad de emergencia. Necesitamos un doctor. Salió bastante alta. Vamos a ver qué le pasó a esta mujer, porque está bastante. Así que vamos a esperar a la ambulancia. Llame, Alejandro. Llame, por favor, a la ambulancia. No, Alejandro. Está bien. Oye, salieron nuestros dos invitados. Tienen algún problema. Tienen que ser la gracia. Pero, ¿ves? Lo que pasa es que usted nos pone nerviosos. A los dos nos puso nerviosos. Las cámaras y el calor del estudio. Además. Oye, pero mira, fíjate qué importante. Entonces, tenemos la presión arterial. Tenemos el saturómetro que tiene la oxigenación. Claro. Vamos a seguir con el control. Ya. Entonces, tú se te alo. Vamos a seguir más rapidito. Por favor, mida su nivel de azúcar en sangre. Este es el glucómetro. El glucómetro. Cierto. Vamos a controlar. Ahí te va a controlar. Sí, ahí yo creo que va a ser mejor. Ya. O sea, ahora, si no te controla, te vamos a llamar por objeción. ¿Por qué no se controló? Claro. También importante. Eso es importantísimo. Porque eso está programado. Si yo pongo, claro, si yo sigo, yo pongo en esta fase y pongo mi tira acá, tú me vas a llamar. Exacto. O sea, me vas a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se está mirando? ¿Por qué no se está mirando? ¿Por qué no se está mirando? Antes y te empieza a avisar. Usted tiene un control pendiente. Ah, te molesta. Sí, te avisa. ¿Cierto? Porque la gracia aquí es un poco que nosotros estemos siempre acompañándole y diciendo lo que tiene que hacer y desistir. Y eso es bueno porque en el fondo vas creando el hábito. Claro. Vomitiste y te llamamos. Y ahí, si no contestas, llamamos a la red de apoyo. Oye, algo está pasando con tu papá, con tu mamá, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Que no se está midiendo hoy día. Correcto. Y tengan cuidado. Algo pasa. Algo pasa. Y entonces ahí la red de apoyo también se involucra. Ah, ya se pinchó usted. Sacó sangre y todo. Exacto. Miro para el lado y estoy mirando con sangre. La ambulancia es muy urgente. Sí. Ahí está midiendo. ¿Me echamos a la cámara? Claro. Mira, ahí muestralo para que vaya. Ahí tú lo estás mostrando y estoy mostrando ahí. Entonces, el ejemplo. El nivel de azúcar en sangre es 118 miligramos por decilitro. Perfecto. ¿Ves? Claro. Hay que aclarar que cuando tú tomas la glucosa en sangre y es en ayunas, hay que tener esa función, es hasta 100. 118, uno, esto tiene un rango que varía de la glicemia en ayunas y lo otro que tú estás en ayunas. No. Tú no estás en ayunas. No, pero en nada. Ya ha pasado un día. Me lo he comido todo. Se lo he comido todo. Entonces, fíjate que cómo hemos monitorizado a través de estos equipos que se manejan a distancia, a través de esta tablet, ¿cómo le llamaste tú? Le dijiste. Telemonitor. Telemonitor, ¿no es cierto? Permite controlar todos estos parámetros y mandarlos directamente hacia una central. Me gustaría un poquito que nos explicaras, Carlos, también, hoy día, cuál es el nivel de implementación, cuáles son los centros que hoy día están trabajando, en qué tipo de pacientes están trabajando para que las personas que nos están siguiendo en el programa también tengan una idea general de cuál es la aplicabilidad de toda esta plataforma. Hoy día estamos trabajando con municipalidades, con pacientes con diabetes, hipertensión, EPOX, etc. Estamos trabajando con gente con diabetes gestacional. Las mamás. Las cuidamos, las monitoramos los seis meses antes del parto. La preeclampsia, el sobrepeso, sobre todo en los niños, que tú se les entrega la pesa, los monitores, hay una nutricionista, hay una psicóloga que va conversando, interactuando con ellos, apoyando al médico tratante, a la nutricionista, cosa de que todo el programa que tienen sea mucho más efectivo. En las municipalidades me dicen, yo tengo médico a domicilio, pero van al domicilio y resulta que de repente la persona estaba bien. En cambio, hoy día miran cómo está y ahí deciden si mandan o no. Y mientras tanto nosotros hablamos con ellos y nosotros vemos que de repente hay gente que tiene la presión súper alta porque peleó con el marido. Claro. O la señora peleó con la hija, se alteró. Nuestra psicóloga, nuestras enfermeras conversan con ellos, le bajan el nivel de la ansiedad, después le dicen, vuelva a medirse. Y ahí se da cuenta que no es un tema de salud, sino que es algo más emocional. Y también permite, todo este sistema, estoy pensando en el tema de las municipalidades y las visitas, me tocó también participar en las visitas rurales que hacen muchas municipalidades, también te permite generar una escala de prioridades. Es decir, cómo el comportamiento de la señora Juanita, de don Carlos, en un mes, en dos semanas, ah, este paciente está más descompensado. Entonces, la prioridad de mi ronda va a ser primero por los pacientes que están más descompensados y que están en riesgo de tener un accidente vascular encefálico, de tener un infarto agudo al miocardio, o tener alguna descompensación de su enfermedad. Por lo tanto, también permite, no sé, estoy generando esta categoría de urgencia. Y adelantarse a un evento. Exactamente. Y ahí va, y ahí va un poquito lo que tú decías de esta medicina, de adelantarnos, ¿no? De una medicina preventiva, de estar entendiendo qué está pasando con otros pacientes. Un poco con los consultorios. El mes pasado tuvimos una muy exitosa reunión con la gente del Monseca de Santo Domingo. Donde tienen gente monitoreándose. Fue nuestra diabetóloga, fue Noelia, fue nuestro grupo de nutricionistas, la psicóloga. Y estuvieron toda una tarde conversando de los casos y de cómo ayudarnos, cómo empezar a controlarnos más, cómo tener la adherencia. Fue una experiencia súper educativa, tanto para nosotros como para ellos, que de repente hay zonas alejadas que no tienen el diabetólogo disponible. Y con esto tienen un diabetólogo y intercambian información. Carlos, las personas que están viendo el programa, cómo pueden acercarse a ustedes, cómo los pueden contactar en caso de que quieran más información, o quizá para algunas personas quieran implementar este sistema. Sí, pero nosotros también, esto se lo ofrecemos a gente particular que quiere tomarlo por ellos. Tenemos www.acuhelp.cl. Ahí está la página, está en pantalla. Ahí está la página. Y también tenemos una línea 800, que es 800-362-228. 800-362-228. 228, perfecto. Que ahí le vamos a volver el llamado, le vamos a contestar, le damos todas las dudas. Y la verdad que ahí siempre hay un equipo pendiente. Muchas gracias, don Carlos Tagle, por estar hoy día con nosotros, por traer esta innovación tan interesante, este producto. Ya está funcionando en nuestro país, a nuestro programa. Gracias, Noelia. ¿Cómo está el dedo? Súper. Súper bien. La presión es la que va a tener que controlar. No voy a venir para hablar. Gracias, Noelia. Gracias, Carlos. Seguimos con más Doctor en Casa. No se vayan, ya volvemos junto a ustedes.